Hola amigos, nuevamente Mille de Los Ángeles, esta vez con el mensaje para las personas del signo de Capricornio a nivel del amor y las relaciones. Recuerda que esta es una lectura general que he podido no aplicar para ti. Puedes ver el video de tu signo solar, tu signo ascendente y tu signo lunar. Y si deseas una lectura personalizada, puedes contactarme y ya sabes que los datos están en la descripción de este video. Durante este periodo, algunas personas de este signo quizás están enfrentando, teniendo la necesidad de aprender algo en relación con las otras personas. Con cómo se relacionan con las personas, cómo se relacionan con su entorno. Qué tan armoniosas son sus relaciones, quizás están haciendo el análisis, la evaluación, están mirando precisamente todo esto en sus relaciones. Quizás porque algunos están experimentando situaciones, relaciones un poco disparejas, desiguales, insatisfactorias. Quizás están dando más de lo que reciben o al contrario, quizás están intercambiando cosas, dinero, estabilidad económica por afecto, por amor o al contrario. Es momento de revisar cómo te relacionas, cuál es la coherencia en tus relaciones, cuál es la reciprocidad entre lo que se da y lo que se recibe. Es momento de aprender acerca de la independencia, a pesar de estar en una relación ya sea de pareja, con los amigos, en la familia. Es momento también de aprender acerca de qué es el verdadero amor. Y de cómo las relaciones pueden mejorar drásticamente cuando tienes conocimiento, tienes bases sólidas acerca de lo que el verdadero amor es. Y te olvidas un poco o cambias un poco este esquema del amor romántico que puede ser arenas, pueden volverse arenas movedizas de las que te hundas y de las que difícilmente puedas salir. Que te lleven a experimentar relaciones caóticas, relaciones enfermas, tóxicas con otras personas, pero también contigo mismo. Es momento de aprender qué es el amor, cómo el verdadero amor mejora tus relaciones en lugar de dañarlas. Si estás viviendo algún tipo de crisis, algún tipo de dificultad en cualquiera de tus relaciones en tu vida, es momento de analizar desde qué punto de vista, desde qué valores estás experimentando esas relaciones, qué las nutre. Si es el verdadero amor o si hay intereses lejanos al amor, cercanos quizás al miedo, que las están nutriendo y que por lo tanto están favoreciendo que sean relaciones poco constructivas, que sean relaciones fermas, cojas, incoherentes y poco apropiadas, relaciones que quizás no crecen, no avanzan y no te permiten al mismo tiempo crecer ni avanzar a los miembros de esa relación. Es momento de obtener y de buscar claridad, de actuar, de pensar, de hablar con coherencia, con sabiduría, de buscar esta coherencia alineada con el amor, con la luz, no con la oscuridad, no con el ego. No buscando el beneficio propio, sino el beneficio universal, un momento en el que las conexiones a través del amor, a través del verdadero amor y alineadas con el espíritu, alineadas con la luz, son la clave para muchos de ustedes. Es un momento en el que hay que aprovechar ese sabio interno y esa conexión permanente que tienes con tu yo superior, esa conexión permanente que tienes con tu espíritu porque eres espíritu, para que la reinicies, para que quizás la redescubras y empieces a usar de los beneficios de estar conscientemente conectado con tu verdadera esencia. El ángel para la tranquilidad y la ligereza te sugiere esta afirmación para este tiempo, persigo la tranquilidad y la ligereza, soy armonía. Este ángel te ayuda en caso de perfeccionismo, te ayuda con tus obligaciones, con la sensación de llevar un peso, con las presiones, por lo tanto te ayuda a reencontrarte con la armonía y con la sensación de libertad y de equilibrio. Espero que busques y recibas esta ayuda amorosa del ángel de la tranquilidad y la ligereza y pueda manifestarse en tu vida la coherencia, la reciprocidad en las relaciones más armónicas, más tranquilas, más serenas y verdaderamente plenas, alineadas únicamente con el amor. Yo espero que así sea y te envío un abrazo de luz y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.